Vamos, vamos a sacar la caja. Vamos luego, 4 o la 3? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3!